Chilpancingo, policías estatales en coordinación con personal del Ejército Mexicano, de la Procuraduría General de la República y de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado, que realizaban patrullajes en la comunidad del Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, aseguraron tres vehículos con reporte de robo, una motocicleta probable semilla de amapola, goma de opio, marihuana y equipo táctico. Lee también, reportan desaparición de dos hermanas comerciantes en Guerrero la tarde de ayer el personal policial y militar que realizaba un operativo de búsqueda y localización de los responsables del enfrentamiento registrado el pasado 26 del mes y año en curso en la comunidad del Durazno, municipio de Coyuca de Catalán. Se localizaron aproximadamente a las 7 y 30 horas, tres vehículos, uno marca Ford, tipo Rangier, color azul, placas de circulación H3540-9, número de serie 8 AFR-R5A5-F6302481, con reporte de robo en el registro público vehicular R.E.P.U.V.E. del 21 de mayo de 2017. Foto, cortesía SSP en el interior de esta unidad motriz fueron localizados aproximadamente 2700 kg de probable goma de opio, 2300 kg de hierba verde seca con características propias de la marihuana, 15600 kg de probable semilla de amapola, un radio de comunicación de corto alcance, dos fornituras completas, un chaleco táctico color negro, y una placa balística. Lee también, ataque armado deja dos muertos y cinco heridos. Un menor entre ellos el segundo vehículo, Ford, tipo Rangier, color blanco, placas HC95774-8 AFR-5A5-D6177400, cuenta con reporte de robo también en el R.E.P.U.V.E. de fecha 9 de julio de 2017, y el tercero, N.E.P.U.V.E. del 21 de marzo del año en curso, en la batea de este último, fue localizada una motocicleta marca itálica, modelo 150SZ, color verde con negro y serie 3SCP-SZE-E7G1009080. Foto, cortesía SSP por lo anterior, los tres vehículos, la motocicleta, la probable semilla de amapola, goma de opio, marihuana y equipo táctico fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Federal en la ciudad de Ciguatanejo. En esta nota, guerrero goma de opio, marihuana, semilla de amapola.